Bienvenidos una vez más a tu canal de educación automotriz, autos baratos. Vamos a hablar de las fallas más comunes en los Hyundai Sonata. ¿Cuáles son esas fallas que hacen que los Hyundai Sonata deban ir al mecánico regularmente? Una de las fallas principales que tienen los Hyundai es que a veces tienden a tener algunas vibraciones y unos pequeños jaloneos. Y muchos conductores no se han dado cuenta que esto ocurre porque el Hyundai Sonata tiende a quemar las bujías porque emite demasiada chispa. Y a veces las bobinas de encendido al emitir tanta chispa pues queman una de las bujías y uno de los pistones en el cilindro puede pararse. Y muchas veces el escáner detecta que tienes el pistón del cilindro número uno parado, por ejemplo. Porque la bobina no está enviando corriente y la bujía se ha quemado y por eso emite vibraciones y jaloneo. Ese es el principal defecto de los Hyundai Sonata. Ahora, ¿cuál es la segunda causa que hace que el Hyundai Sonata tenga desperfecto? ¿Y por qué esencialmente calienta el motor? Mucha gente no sabe que el Hyundai tiende a botar el agua del radiador. Y la bota de dos formas. Lo principal que está haciendo que el carro pierda el agua de la reserva del radiador es porque la tapa no es original. La tapa que viene de fábrica es un reemplazo. Y esto hace que la goma se deteriore con el tiempo. Y por aquí se filtran los gases. Cuando el agua hierve en el mismo radiador luego de ir al motor, pues esto provoca que poquito a poquito se vayan yendo los gases y el agua lo que hace es que se evapora. Y no te das cuenta por dónde la está botando porque no la bota al suelo ni tampoco la consume, sino que la está botando en forma de vapor. Y la segunda forma en que el Hyundai Sonata pierde el agua del radiador es porque la bota por el tubo de escape. Si estás viendo que tu automóvil está botando mucha agua por el tubo de escape o mofle, como lo conocemos la mayoría, es muy probable que esa agua sea líquido anticongelante, que lo estemos expulsando por el mofle. Y mucha gente ha arruinado el carro completamente, ya que no se entera porque uno nunca está pendiente al mofle. Pero si has visto que el nivel del agua en el radiador ha bajado varias veces, lo primero que deberías hacer es percatarte de cuando enciendas el carro. Si luego de los primeros, no sé, 10 minutos que ya el motor está caliente, sigue saliendo agua por el tubo del escape, quiere decir que es anticongelante y esto puede romper el motor porque se te puede calentar. Normalmente los carros sí botan agua por el tubo del escape, pero es muy poquita, ya que el mofle por dentro donde está el catalizador, pues este tiende a condensar pequeñas gotas de agua que cuando se mezclan con los gases de la combustión son expulsados del sistema del carro por los mismos gases. Pero esto a los 10 minutos, cuando ya el motor está caliente, debería parar. No es normal que conduciendo por la carretera veas un automóvil soltando agua por el tubo del escape. Eso es un problema muy grave. Mucha gente que no se da cuenta cuando viene a querer darse cuenta, es muy probable que ya haya arruinado el motor o que le haya cruzado agua al mismo motor y se mezcle con el aceite y ya aquí habría que hacer reparaciones costosísimas. La tercera falla común que podemos encontrar en los Hyundai Sonata es el consumo de aceite. Estos carros por naturaleza consumen aceite. No es que haya nada malo, no es que haya una junta ni retenedora malo. Es porque así fueron configurados desde fábrica. Por lo menos una vez cada tres días, una vez a la semana, deberías checar el nivel del fluido líquido o mejor dicho, del fluido lubricante, el aceite de motor o aceite de transmisión. Debes checarlo porque este lo consume. No lo bota por el cárter, tampoco moja las bujías con aceite, aunque en algunas ocasiones esto puede ocurrir también. Pero originalmente el carro de por sí tiende a consumir un poquito de aceite y deberías tenerlo pendiente. Deberías siempre mantenerte haciéndole chequeos temporarios, por lo menos una vez a la semana o una vez cada tres días para así evitar. Si ya viste que está consumiendo aceite y es en exceso, pues debes llevarlo al mecánico para que le haga algunos ajustes, especialmente hacer el cambio del aceite que tiene por uno sintético, que este tiene cloro y adictivo que se adhieren a las paredes del motor y lo mantendrán mejor lubricado y evita el consumo excesivo en aceite. Primero ahorrarás en aceite. Segundo, en combustible, ya que cuando el carro consume aceite, también consume muchísimo combustible. Aunque te confieso, en mi caso tengo un Hyundai Sonata en la República Dominicana y este viene con un sistema de gas licuado de petróleo integrado. Ese es el combustible que usa y viene el tanque. En vez de utilizar gasolina, pues usa gas licuado. Es mucho más barato el gas, aunque consume mucho, pero puedes llenar tres tanques con el que puedes llenar un tanque de gasolina y es bastante seguro. Muy recomendable para todos aquellos que quieren hacer la incursión o el cambio a un combustible mucho más limpio. El gas natural no emite tanto dióxido de carbono como si emite la gasolina y estos vienen directamente desde Corea con este sistema integrado. Otra de las posibles fallas comunes en los Hyundai Sonata es lo difícil de encontrar las puntas de ejes originales. Normalmente el Hyundai de por sí tiende a dañar mucho las puntas de ejes y cuando vas a las tiendas de respuesto no tienen reemplazos originales, más bien tienen reemplazo de segunda mano de automóviles que han sufrido accidente o automóviles que se han averiado por completo y ellos tienen las piezas de los de huesadero y te venden como original las puntas de ejes que ellos tienen ya usada y lo más que puede durar en tu carro es un año como mucho. Esta es una de las quejas más importante de todos los dueños de los Hyundai que no encuentran reemplazos originales y nuevo. Hay que estar comprando piezas nuevas, pero estas son como diríamos en la calle, carabelita, son piezas baratas y piezas que no son originales. La mejor opción para encontrar puntas de ejes originales que estas sí pueden durarte mucho más tiempo es ir directamente a los de huesadero, encontrar algún Hyundai Sonata que esté descontinuado, quitar esta pieza y reemplazarla e incluso si ya tu carro te ha dado síntomas de que por lo menos una vez al año, cada dos o tres años daña las puntas de ejes, te recomiendo si ves un deshuesadero y encuentra uno de estos carros, antes de que le suceda a tu automóvil este tipo de problema, pues quítale esa pieza, ese carro que viste en el deshuesadero y manténla guardada para que en el momento que le ocurra al tuyo, pues ya téngala de reemplazo y no tenga que esperar un tiempo hasta poder conseguir una pieza nueva e original. Pero así como hablamos de las fallas comunes de los Hyundai, también hay que hablar de lo bueno y de lo privilegioso que puede ser nosotros poseer uno de estos coches, especialmente poseer un Hyundai Sonata te puede dar a ti la facilidad de comprar un carro bastante nuevo por un costo muy bajo. La mayoría de veces podemos encontrar un automóvil semi nuevo en menos de 10 mil dólares y esto es una ganga para la mayoría de gente que no tiene auto y comprarse un auto barato. Si te hago una comparación, por ejemplo, con el Toyota Corolla, que haciendo la comparación me diría calidad-precio, Toyota Corolla es lo mejor del mercado ya que los Toyotas pues nunca mueren, son carros prácticamente para toda la vida. Pero aquí te voy a hacer una comparación. A mí me encantan los Toyotas, sé lo bueno que son hilo duradero, además de que son económico y fácil de mantener. Pero la diferencia es que un carro Toyota Corolla del 2019 podría costarte entre 20 mil y 25 mil dólares en el mejor de los casos. No son para nada autos baratos. Pero sin embargo, un Hyundai Sonata podrías conseguirlo por 10 mil dólares del mismo año 2019-2018. En los Estados Unidos es muy fácil conseguir la mayoría de estos Hyundai Sonata en la calle y comprarlo de segunda mano. Y si hacemos nuevamente la comparación calidad-precio, estoy pagando el 40% del valor del Toyota Corolla por un Hyundai Sonata. Aquí viene lo bueno. Se supone que si el Toyota Corolla me aguanta 30 años como un buen carro, con que el Hyundai Sonata me dure 12 años es una buena compra. Y estoy conservando ese auto por el mismo tiempo que el Toyota Corolla, ya que en comparación calidad-precio fue lo mismo. Para poder decir que un Hyundai Sonata como un auto barato no es tan bueno como el Toyota, pues debería yo haber guardado ese dinero. Y cuando se me dañe el primer carro, utilizar 10 mil dólares más, que era el valor del Toyota Corolla, comprarme otro carro Sonata y luego tendría otros 5 mil dólares para comprar otro carro Sonata. O sea, podría dañar tres Sonata en lo que daño el Toyota Corolla. Vuelvo y te repito, si eres una de las personas que trabaja y quieres comprar un carro para toda la vida, la mejor opción es comprar un Toyota Corolla. Pero si no posees mucho capital y de todas formas necesita comprarte un coche, pues yo creo que un Sonata sería una de las mejores opciones, ya que es barato, económico y fácil de mantener, que es otra de las buenas cualidades que tienen estos coches. No consumen mucho combustible. Y ese es un plus que tienen los dueños de la marca, con la alza que han tenido los combustibles, por los problemas que están pasando en Europa. Esos problemas energéticos, Rusia con China vendiéndole el petróleo, y esto vendiéndoselo hasta los europeos. Esto indica que la gasolina seguirá en aumento, que los carros seguirán consumiendo combustibles fósiles a unos precios altísimos. Y si tenemos un auto barato, un auto económico y eficiente, pues vamos a pagar menos por el combustible, vamos a pagar menos por ese auto y vamos a tener un buen activo. Recuerda siempre que si vas a comprar pieza, como te estaba diciendo anteriormente, cualquiera de estas que mencionamos del Hyundai Sonata, comprar piezas originales que pueden durarte mucho más que piezas carabelita. Como dice un seguidor, lo barato sale caro. Recuerda que si tienes un auto, comprar una buena póliza de seguro, que te dé la tranquilidad y la fiabilidad de estar bien asegurado con una buena cobertura, que cubra todos los gastos en el momento que tengas una avería o una falla mecánica considerable. Recuerda que estar bien asegurado con una buena póliza de seguro es sinónimo de tranquilidad y de fiabilidad. Para todos, un gran abrazo, suscríbete y cuéntame si tienes un Hyundai, si te gustan y qué otras cosas deberíamos mirar del modelo Hyundai Sonata. Para todos, un gran abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias!